Los tapatíos se dieron cita en el Paseo Alcalde, frente a la Rotonda de Las y los Jaliscienses Ilustres, para cantar al unísono, junto con el mariachi Ciudad de Guadalajara, las mañanitas por el 480 aniversario de la Fundación de la Capital. Después, los asistentes disfrutaron de la presentación del ballet Piscintli y 150 parejas de danza folclórica. Pablo Lemus, presidente de Guadalajara, habló sobre los diferentes festejos del día. Hemos tenido distintas ceremonias para festejar el 480 aniversario de nuestra ciudad, de nuestra querida Guadalajara. En estos momentos, la vista era hermosa. Veíamos decenas de bailarines con sus trajes folclóricos, floreadores. Entonces, veíamos a los mariachis y los escuchábamos cantar y sobre todo a la ciudadanía vitoriando y festejando. Guadalajara se fundó el 14 de febrero de 1542 en el Valle de Atemajac, cerca del río San Juan de Dios. 64 familias españolas y 200 indígenas fueron los primeros habitantes. La jornada cultural finalizó con la presentación del grupo Borlote y la proyección de un videomapping en la catedral. Al respecto, Lemus explicó. Es un sistema de videomapping que está trabajando sobre la catedral de Guadalajara. Describe la historia de nuestra ciudad, nuestros antecedentes, su fundación. Y bueno, pues esto es para incrementar el orgullo y las tradiciones de nuestra queridísima Guadalajara, para que las nuevas generaciones sepan cuál fue su historia. De jueves a domingo se proyectarán dos funciones, alrededor de las 7 y media y 8.45 de la noche. El alcalde resaltó que, además del Santuario de Guadalupe, en tres meses habrá un nuevo videomapping en la fachada del Instituto Cultural Cabañas, que se dedicará a los grandes artistas del Estado, como José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Isaac Hernández y Vicente Fernández. A partir de marzo, se espera que los contagios por COVID-19 disminuyan y llevar a cabo los proyectos Guadalajara Luz y Guadalajara Capital Mundial del Libro. Sobre este último, Pablo Lemus mencionó. Esta declaratoria por parte de la UNESCO, que traerá una fiesta literaria, cultural y nos ayudará a reposicionar a Guadalajara como la capital latinoamericana de la cultura. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Isabel Reyes.